El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, junto con senadores liberales, conservadores y del Centro Democrático, lideró en Medellín el Foro Regional Seguridad y Medio Ambiente, retos en Antioquia. Seguridad y Medio Ambiente fueron los temas principales que se discutieron en el más reciente foro regional del Senado, que se llevó a cabo esta vez en Medellín. Creo que es una iniciativa muy valiosa del presidente Mauricio Liscano, y obviamente es la manera de integrar y conversar con la universidad, con la empresa, con los ciudadanos. Es un ejercicio de participación y de territorialidad importantísima acabar con este centralismo, que es una de las grandes falencias y un detonante de la violencia. En el tema ambiental se pedirá a Ecopetrol que reduzca las partículas de azufre en los combustibles, pues el 80% de la contaminación se debe a los automotores. Tiene que haber un compromiso también por parte de Ecopetrol de reducir de 300 partículas de azufre que tiene hoy la gasolina, hay que reducir la población a unos 50, y el diésel que está en 40, hay que reducir a unos 10, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hay que revisar de manera sistemática unas medidas más de mediano y largo plazo, como la reconversión del parque automotor, volquetas, camiones, la activación del sistema de transporte eléctrico, y por supuesto unos modelos o un modelo de ciudad sostenible. En seguridad se destacó la necesidad de fortalecer la fuerza pública para frenar los delitos. Hay un compromiso importante por parte del alcalde, hay unas inversiones tecnológicas enormes, pero tenemos que ayudar mucho, especialmente más policías de la SIGI, investigadores, más fiscales, y hay un gran compromiso del fiscal general, cárceles, porque hoy las cárceles son las estaciones de policía. Durante más de seis horas, senadores, representantes del gobierno, comunidad académica, autoridades y ciudadanos, debatieron sobre acciones concretas para Antioquia que ayuden a resolver la problemática regional.